Hola que tal a todos Hoy vamos a hacer una tarjeta con materiales que tenemos por casa Lo primero que estoy haciendo es aplicarle un poco de gesso a la tarjeta para darle un poco de grosor Y rápidamente la seco con la pistola de calor y empezamos Hay tintas que se pueden comprar en el mercado Esta tinta la he hecho directamente con una botellita de sas del chino Un poquito de pintura acrílica y agua Las podéis hacer con varios tonos, mezclarlas Así es como te puedes hacer tus propios sprays Además hay pinturas metalizadas que ya directamente el acabado del spray va a tener un poquito de metal Entonces una vez hecho y seco Lo que voy a hacer es con el mismo gesso y un papel de burbujas Aplicarlo como si fuera un tampón Usarlo y hacer una especie de nubes O un poco de textura también para que coja la tarjeta Cuando la tengas así preparada y te guste Lo que vas a hacer es recortar con papel de periódico Yo siempre uso extranjero para eso que no se vean mucho las noticias de aquí Que mejor, hay veces que es mejor no verlas Recortas un montecito y con cola blanca y agua sencillamente De la que tenéis todos en casa o pegamento Lo pegáis Intentad siempre que sobre un poquito Luego hay tiempo de cortar Así cuando el papel encoja un poco a secarse Pues no os quedará corto ni nada Luego con unos papeles de scrap o papeles de regalo que tenía por casa He recortado una casita que me guste los colores Y cuando ya la tengo recortada la reservo Y ahora lo que vamos a hacer es un poco de textura La pasta para textura suele ser muy cara Entonces podemos usar en este caso Aquaplash del chino Y una plantilla Esta plantilla también es de Aliexpress Es baratilla Pero vamos, si no, las podéis hacer con acetato y un pirógrafo en casa O con acetato y un cúter Lo que queráis Yo me hago muchas, otras las tengo que comprar Pero hay veces que no es necesario Y ya presento la casa Y la voy a pegar igual Con cola blanca y agua No necesitamos más misterio El papel de scrap es gordito Así que intentad mojarlo bien con el pegamento y tal Para que se quede bien pegado Ahora recorto la puerta y la ventanita Igual, como veis, le pongo pegamento también por encima No pasa nada No tengáis miedo de poner pegamento Que luego no se va a ver feo ni nada La cola blanca luego se queda muy mate además Y lo secamos una vez más con la pistola de calor La pistola de calor, el mejor invento que es este Si le dais de cerca a las estrellas Veréis que se pueden hinchar con el calor Y si no queréis ese efecto Pues lo único que tenéis que hacer es dejar que se seque más lejos la pistola Ahora, para darle un efecto más profesional Lo que vamos a hacer es rodear todas las figuras que tenemos La casita, el montecito, la ventana, la puerta Con rotulador negro de carioca de toda la vida Y con un pincel un poquito humedecido Como veis, le damos un poquillo para que haga ese efecto de sombra Y hacemos un borde así en plan garabato alrededor Que queda muy chulo Muy bien, yo creo que ya la tengo Y ahora para acabar esta parte Con un sello de textura La aplicáis en algunos sitios Queda guay, o sea que tampoco tengáis miedo Y cortamos el exceso sobrante de periódico de la tarjeta Bien, he pensado que quería también hacerle unas flores Entonces igual, he utilizado para eso un sello de flores Y que podéis comprar en cualquier lado Porque ahora mismo en cualquier tienda hay sellitos así que no son muy caros Y los estoy pintando con igual, con rotuladores carioca Los podéis pintar también con acuarela, con témpera No hace falta que sean unas pinturas especiales ni nada Y como veis lo estoy haciendo en un cuaderno Con lo cual tampoco tiene que ser un papel especial ni nada Así que los vamos pintando Y cuando los tengáis ya todos a vuestro gusto los recortáis Yo los he recortado con un filito blanco, como veis Para que sea más rápido recortarlos Y los presentáis a ver como os gustaría ponerlos Una vez que lo tengáis claro Los pegáis Y luego, ¿qué pasa? Pues que yo al final no lo tengo tan claro Y digo, mmm, esta de aquí no me gusta Así que aquí, exactamente, perfecto ¿Veis? Le doy pegamento por debajo, por encima Y lo seco también Y ya tenemos la tarjeta acabada Una tarjeta súper chula, muy fácil de hacer Y que le podéis enseñar y hacer con vuestros niños Con vuestros sobrinos, con todos, con todo el mundo Disfrutarla Ah, y una cosa Si os ha gustado, dedito arriba